que tal amigos ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección full review ahora traigo para ustedes el último tomo de The Walking Dead publicado en pasta dura esos tomos recopilatorios el número 32 para todos ustedes gracias por estar aquí mi nombre es Francisco Abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bueno pues aquí tenemos lo que es el tomo número 32 que ya es el último con el que termina lo que es esta gran serie de The Walking Dead publicado por Camite aquí en México ya sabemos que está lleno de tropezones lo que son las publicaciones de Camite de distribución mala de cómics que no han salido que prometen que salen y que no salen etcétera pero por fin agradecemos que ya llegó el tomo número 32 el último tomo que ya se veía venir porque ya los últimos se publicaron pues a una manera un poquito más constante recordemos que esta serie de tomo se empezó a publicar en diciembre de 2012 o sea prácticamente se pasaron poco más de 10 años en terminar lo que es esta serie de cómics en este formato pasta suave de compilatorios y pues también se publicó se empezó a publicar en grapas pero no le siguieron recordemos pues que pues las grapas llegaron solamente hasta el número 17 las grapas empezaron en el 2019 o sea fue una alternativa que empezaron a tomar para que pues se siguiera publicando de otra manera no sé por qué pero pues del 2019 solamente hasta el 2020 se publicaron las grapas llegaron al 17 y pues ya ahí se quedaron y para tantos números que tiene esta serie pues realmente les faltaba bastante que son 193 números y de hecho aquí viene del 187 al 193 que vienen siendo 7 cómics incluidos pues recordemos pues que esta serie de cómics fue un boom en aquel entonces por lo cual fue llevada incluso ya la serie que se hizo mucho más popular que los mismos cómics de Robert Kirkman aquí en este caso pues los autores son Charlie Hadlar, Stefano Audiano o Gaudiano Cliff Ratboon que son los encargados de lo que es el arte de este tomo recordemos que en aquel entonces el dibujante al principio de esta serie era Tony Moore y que después fue cambiando a otros entonces aquí ya tenemos los últimos 7 numeritos una serie de cómics que se vio también atrasada hasta llegar a lo que fue más o menos como el 2019 se detuvieron los tomos en el número 28 en el tomo 28 y no salían no salían los demás ni el 29, 30, 31 y 32 no salían o sea estaban estancados y se brincaron hasta el 2023 o sea hubo 4 años prácticamente sin The Walking Dead estos tomos hasta que lo retoman en ese año y ahorita ya estamos terminando en el 2024 no solamente se publicaron estos tomos y ya llegamos al final con los 32 tomos sino que se han publicado especiales, hay grapas especiales, creo que son como 4 y también tuvimos hace poco aquí, de hecho lo checamos en el canal del especial de Hersh Negan en Pastadura también que llegó eso es lo que prácticamente envolvió todas las publicaciones de Kamite de esta historia pero lo principal pues es esta la historia que inicia desde el 1 hasta terminar el 193 bien pues acompáñenme en esta revisión en cuestión de la portada y contraportada vienen de excelente material tiene un acabado matizado satinado con barniz a registro en lo que son las letras como podrán apreciar aquí y pues la historia pues inicia donde se quedó el anterior tomo aquí tenemos una parte de lo que es una hoja doble de interiores aquí nada más viene esta parte tenemos la hoja de presentación después tenemos aquí los créditos autorales y los créditos editoriales recuerden que Image Comics es de los que publicaron estos números junto con lo que es Skip Blunt y tenemos que Robert Kidman el escritor las tintas, los trazos son de algunas páginas junto con Stefano, con otras páginas Charlie, Stefano de algunas páginas los tonos grises de Cliff Radcliffe son los encargados de esto y la portada es de Charlie Adler y de Dave Stewart aquí tenemos que son los créditos editoriales de Kamite en la parte de abajo tenemos que la traducción es de Carlos F. Rivera Gómez hizo un buen trabajo aquí tenemos ya la historia para los que no sepan o no siguen esta serie nada siguieron pues los cómics de The Walking Dead son en tonos grises, negros, blancos de eso pues siempre ha sido lo que es estos tomos recuerden que cambiaron bastantes cosas a comparación de la serie la serie estuvo diferente y tiene un final pues mucho muy diferente a lo que conocemos en este tomo pues se veía la muerte de Rick de Rick Glimms aquí recuerden que pues él es asesinado por Sebastián el hijo de la gobernadora lo balacea en su cuarto ahí por una discusión hay algunos personajes que nunca existieron como Dario hay algunos muertos como Carol que en el caso de la serie vivió etcétera hay un montonal de cambios y después de eso cuando se convierte en zombie Rick pues su hijo es el que termina matándolo bueno no matándolo porque pues ya está muerto pero pues termina por quitarle lo que es la última parte de vida que tiene convertido en zombie y pues Carl lo lo balacea cuando se lo encuentra ahí muerto y bueno pues esta es parte de lo importante de lo que ocurre en este tomo hay algunos personajes que si duraron en lo que es la serie hasta el final hay algunos que no aquí aparece Mercer este soldado está también lo que es Maggie Michonne que en este caso Michonne no tiene nada que ver con Rick aquí recuerden que pues aquí este el final de Rick había sido con con otro personaje que desde el principio en la serie lo habían matado o sea bueno no al principio pero si habían asesinado a a la que andaba con él etcétera hubo un cambio total ¿no? pero aquí tenemos que el dibujo sigue siendo pues muy parecido a los primeros tomos aquí está Maggie y van apareciendo pues algunos finales de esta serie aquí mismo donde ya te van explicando que es lo que pudo haber pasado y al final claro que es un final triste para Rick porque si muere y recordemos que pues en la en la serie no ha muerto todavía y anda con Michonne entonces aquí pues si lo balacean le disparan este Sebastian aquí lo mata y ya no tiene brazo recuerden que aquí el que no tiene brazo pues es Rick aquí le habían cortado el brazo creo que Negan si no mal recuerdo fue el que le cortó el brazo no me acuerdo bien aquí en el cómic como estuvo pero aquí está donde está convirtiéndose ya en zombie y cuando llega Carl pues se da cuenta de que está un zombie ahí y le dispara y ya termina ahí tirado es el final de Rick después ya se da cuenta que era su padre ¿no? y ya después hay un salto ya aquí al final de varios años al futuro aquí está aquí está dividido ya los últimos capítulos de esta serie donde ya están en el futuro y pues ya tenemos un Carl viejo que va aquí mata un zombie que se supone que ya pasaron años y zombies ya casi no hay o sea queda uno que otro perdido pero ya no hay él en este caso pues se casó se vino casando con Sofía la niña que la de Carol que era asesinada al principio también en la serie en las primeras temporadas bueno pues aquí ella vive ella es la esposa de Carl y pues siguen todos los demás de los que sobreviven también con diferentes pues actitudes lo que están haciendo aquí está peleándose un poquito con Hershel recuerden que el niño de Glenn y de Maggie es Hershel porque está llevando una especie de circo o algo así con zombies para presentarlos ante la gente que nunca conoció a los zombies o los niños y todos se alborotan por ver esta especie de seres pero Carl está en contra de esto y mata uno de los zombies de él y ahí empieza un juicio que le hacen a Carl ya para finalizar esto entonces ya para no meterlos tanto en el embrollo se va a acabar la serie donde son felices todos aunque gana el juicio Carl por parte de lo que hace la jueza Michonne también todavía está esta chica de los salvadores ¿cómo se llaman? Lidia que también tuvo sus amores ahí quereres con Carl todavía vive Negan aquí nunca quiere salir se nota que está escondido en una casa pero no sale no aparece así que hay varios que sí tienen su participación como Jean hay algunos otros más que ahorita se me van de la mente como esta Laura también la que era de los al menos creo que recuerdo de los salvadores o algo así bien pues muchos ni siguieron la serie porque se murió la serie antes de tiempo pero ya nadie siguió hay una estatua de Rick ahí en el pueblo están trabajando en un tren también para llegar a otras ciudades etc y al final se acaba la historia donde Carl le está leyendo un cuento a su hija a su pequeña hijita aquí está donde le lee un cuento y al final y le explica todo eso de su abuelo de Rick las aventuras que pasaron etc y es el final donde ya termina contándole que es un cuento Carl pues cabe destacar que pues no tiene el ojo ¿verdad? tiene un parche y ya está viejo ya está grande y aquí termina donde está en un sillón con ella y ya es el final fin ¿sí? bueno pues esto es lo que incluye aparte de los plus trae esto que también está muy bien un agradecimiento porque se termina la serie por parte de Kirman la verdad está muy muy bien entonces estos no se lo pueden perder también leyendo esto pues te das cuenta de todo lo que pasó y todo lo que incluyó al pues al escribir toda esta serie de números y aquí viene la segunda parte de lo que es el enfrentamiento últimos enfrentamientos que va a haber entre lo que son algunos de Rick a lo que es allá en la mancomunidad esto se ve así de esta manera y la contraportada viene de esta manera igual que los otros tomos ¿cuánto salió esta edición? bueno pues este ya al ser un último número costó 299 pesos que ya son los precios que están manejando en en Camite trae 136 páginas que te da el costo por página de 2 pesos con 19 centavos algo caro carísimo y los cómics son 7 cuestan 42 pesos con 71 centavos poquito arriba de lo caro o sea no es barato así que está carito por tener los números 187 y 193 pero pues nadie va a pensar en eso ya con tal de finalizar y tener completa la colección lo va a adquirir así que pues hablamos un poquito de esto espero les haya agradado lo que fue este chequeo este full review de lo que es el último tomo de The Walking Dead publicado por Camite gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde Tampico, Tamaulipas México les mando unos abrazos poderosos